¿Quién es ella? ¿La eres tú? No, no soy yo ¿Es cuando me enamaste de besitos? No, pero no Mira Es mi hermosa novia Pues es la novia, no soy yo ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué dolida eres? No, se está diciendo que soy yo ¡Pues llevo un año con ella! ¡Eres tú! Daniel, ¿qué es lo que pasa? Pensé que cumplimos un aniversario No, soy yo ¡Oh, eres tú! Por eso Si se la diste tú, ¿por qué te enojas? Si me la diste tú Gracias por los chocolates De felices Además ni siquiera llevamos un año Es mi novia, es Pau No, ella no es Pau Es mi novia No, esto es su novia Es tu otra novia Más bien Mi otra novia, no Próximamente se vendrá mi venganza Es mañana 150.000 likes ¡Este fue yo! El día de hoy Daré la venganza a Pau Ha llegado el día Porque si se acuerdan de este video Que pues Pau le hizo la broma A Tony Le mandaron casualmente Unas rositas Y no sé qué Y una cartita De que te amo Y así El punto es de que el día de hoy La meta del ex de ese video Llegó a Pues a la meta Exacto, pidieron 80.000 likes Al día de hoy Tienen como 125.000 Creo que ha llegado el momento De hacerle la venganza Esta bromita Va a ser de que supuestamente Yo tengo una pareja Que hoy Es nuestro aniversario Nuestro primer aniversario Con esa pareja Supuestamente Un año ya Necesitamos una fotito De esa pareja Tony va a tener que sacarse Todos los poderes Para que Pau Se saque de onda A ver cuál será la reacción Pónganlo en los comentarios Y vayan dejándole like Porque este video Es peligroso Tengo miedo La verdad No les voy a mentir Si me da cosita Hacer esta broma Vamos a ver Que es el siguiente paso Y ahorita Nos vemos por allá Esta cosa es real Hijo Bueno Claramente Para esta broma Necesitamos Una foto En el ramito Algo bonito Vamos a pedirle ayuda A Mayer Ahorita que está editando Una portadita Para el video de Piku Creo A ver si nos puede ayudar A photoshopar esta foto Lo averiguaremos ¿Qué onda Mayer? Oye Patrón Te quería pedir ayuda Si me podías ayudar A la photoshopar una foto Para una broma De que una Mi novia Otra novia Me mandan ramito Y pues tiene Otra novia O sea quieres que te ponga Como si a ti se estuviera dando besos Exacto Pues lo hacemos Ahorita empiezo a trabajar Y a ver cómo queda ¿Te late? Vamos a ver Mejorar esta bromita Que pex Esto se va a poner feo Ok Tengo la buena suerte Que yo tengo un efecto En Instagram De que me pone unos besitos Ahí Vamos a ver si ese Ese filtro Me ayuda un poco Esta fotito Pero ¿Cómo me la tomo? Algo así Ajá Y alza la cara Ahí no Ahora haz otra Como si la chica estuviera aquí Y la estuvieras mirando a ella Ándale Exacto 1 minuto y 37 segundos Más tarde Bueno Mayer ya hizo el trabajo Que se necesitaba hacer Cerdo Esta es la foto final Vean Así se ve la foto final Quedó buena Quedó muy buena Quedó buena Y pues vamos a ver Pues tenemos que ir primero por el ramo Y de ahí Tenemos que imprimir La foto Yo me estoy poniendo nervioso Cada vez me pongo un poco más nervioso Porque cada vez llega más el momento Pero pues nada Vamos por el ramito La vida es un riesgo carnal Bueno aquí estamos viendo Carditas amorosas No sé en qué momento Te metiste en mi corazón Pero puedes Quedarte Ahí por siempre Te amo Es un poeta Es un poeta ¿Y cómo se va a llamar? Ana Karen No Pues al parecer escogimos estos Que son unos bonitos Corazoncitos bellos Así que nos vamos a llevar esto Y esto Y vamos por las rositas Algo bien Qué bonito Ay qué bonito Ya estamos haciendo la imprimición Ustedes saben La imprimencia La photoshopeada Entonces vamos a imprimirla Y van a aparecer dos Y en una le ponemos feliz aniversario Entonces a ver cuál queda mejor Sí estoy muy nervioso la verdad Aquí le comió Y de aquí vamos a por el ramo De aquí a por el ramo Vamos a ver qué rollo A ver qué show Vean lo que tengo en mis manos Tengo la foto de mi hermosa novia allá También tenemos esta Pero creo que me gusta más la que dice Feliz aniversario Así que pues yo creo que esta quedó Ahora vamos a comprar el ramo Ese compa ya está muerto Pues encontramos ayuda de una persona Que una chavita Que nos ayudó a ponerle una notita aquí a las dos Que obviamente solo es esta Porque es la única que va a salir Se agradece Salió bien Vamos a comprar el ramito Ahorita hemos quechado Me van a entregar las flores Vamos a poner la cartita Con la fotito Y a ver qué pasa Ni modo Se pasó de lanza con la bromita Y pues toca venganza Quien se lleva se aguanta Te pasaste de lanza Pero Listo Nos entregaron el ramito Pues que les digo Está fresco Aquí va la cartita con la foto Esto se va a poner bueno bro Y a ver qué tal te va Suerte Estoy nervioso De nuevo vamos para allá Y a la casita Ay mamma mía Santa María Santa María Llegó el momento de iniciar Con la broma Con la venganza Oigan Hicimos un ligero cambio Que mejor no van a hacer las flores Y la pura cartita Para que no se vea como Tan grande Y mejor le vamos a dar las flores Al final O sea ya Para que me perdonen con las flores Ya todos saben de la broma Todo falta llegar Solo Pau y Mariana No se vean Y también les tenemos que decir Que O sea Vamos a hacer como que Les está grabando Con 24 horas y horas Que esperen también ese video Se va a poner bueno La cámara ahí va a estar Vamos a hacer como Como una distracción Entonces bueno Vamos para allá Y qué inicia Mi corazón Me la tengo muy rápido Ahora si viene lo chido Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video Para mi canal El día de hoy Le voy a decir que sí A todo A Piku Vamos a ver Qué quiere Piku Quiero espagueti Espagueti para Don Piku Ya Primera lista Preparamos Ay es que me da cosa A ver No ya Ay no Mamá Ya no Eso Eso Yo te traigo Yo te traigo Espagueti Mayer Yo te traigo Yo te traigo Espagueti Mayer Eh Voy No le digas Al campeón De los clavados Ahorita Mayer Ve a lo ver Que se avienta Quien llegó El Mayer bien enganchado Así Gracias a Dios Que le cayó En medio Yo no pedí Las mías de allá La verdad no la vi A ver Espera 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 Que me regalate Me regalate esto Que bonita A ver A ver A ver El amor Te duele Echártelo T-shirt Tiemelo mamá Es que yo no fui Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar No ya Como que tu no fuiste A ver Yo ya no fui Pero por qué te haces Que no fuiste tú Pero este no fui yo Ajá Sí, pero Esto es cuando ellos venían No sé Qué momento Te metiste En mi corazón Ah No, no Si eres tú ¿Quién es? No Si eres tú Ah, qué bonita No sé Qué momento Te metiste En mi corazón Ah, qué gracia Oye Tame la cantita Pero si eres tú Gracias ¿Quién es ella? ¿Eres tú? No, no soy yo Es cuando me enoje de besitos No, no Mira Es mi hermosa novia Pues esa novia No soy yo Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Qué dolida eres Gracias por los chocolates De feliz Además ni siquiera llevamos un año Sí Sí Con la que estoy ahí eres tú Y si llevo un año con ella ¿Eh? Todo se está diciendo Pues llevo un año con ella Eres tú ¿Por qué? Tania, responde a esa foto Pensé que cumplimos un aniversario ¿No? No soy yo Oh, eres tú Por eso Es mi novia, eres tú A ver A ver A ver A ver A ver Si se la diste tú ¿Por qué te enojas? ¿Me la diste tú? No, ya vamos No está chido eso ¿Pero qué? ¿Si ella me la regaló? ¿Por qué me echó la copa? ¿Tania? ¿Quién es para la foto? Es ella Ya llevo un año con Pau Por eso me mandaste eso ¿Qué no? Aparte quien le anda Es donde la dirección de aquí Exacto ¿Quién es y por qué te lo hubiera dado? ¡Es Pau! Además si te lo hubiera dado Yo te lo hubiera dado Cuando llegué Y yo Por ese ¿Por qué no me lo diste tú? Y me lo tuvo que dar el policía Tony, deja de estar de odioso ¿Y cómo que odioso? Es que ella no es Pau ¡Es Pau! ¿Por qué no soy yo? Ella no es Pau No te hagas el loco ¿De dónde va a ser Pau? Ya anda con otra persona, ¿no? Es cuando me vino de beso ¿Quién es? Estoy preguntando Es mi novia, es Pau No, ella no es Pau Es tu novia No estás jugando Es tu otra novia Más bien Mi otra novia Bueno, gracias por los chocolates ¿Quieres uno? Deja de estar No No soy yo ¿Por qué avientas mis chocolates? ¿Por qué no? Tony, yo Deja de estar siendo chistosa Ay, sí, yo no voy a chistosa ¿Por qué estamos contra mí? No, no estamos contra Si es Pau Es que no es Pau, Tony ¿Cómo que no es Pau? Ay, sí ¿Y por qué tendría otra novia? ¿Quién tiene la dirección de aquí? ¿Quién tiene la dirección? ¿Y por qué mandan eso? ¡Pues es Pau! Le estoy diciendo que Pau me la dio No quiero ninguna foto con Pau Así dándote besos ¿Cómo que no? Ah, ¿le viste a su celular? Tú deja ahí Yo no sabía ni qué tengo Yo la tomé No puede ser que no te estés acordando De ese momento ¿Por qué piensas que me eres tú? Ya de estar siendo chistoso ¿Y por qué María el chistoso Yo le estuviera diciendo Pues es que en vez de mentir Porque no nada más dicen la verdad Y dices que no soy yo ¿Qué eres tú? ¿Y qué te conviene? Es que si fuera yo Yo sabría que tomamos Esa foto Pues sí sabes Pero no sé qué está diciendo ¿La busco en mi celular? A ver, enséñanos ¿Es de tu escuela? Es Pau ¿Por qué se está pasando la foto? Es Pau Ya andan de chistoso A ver, enséñanos la foto No sé dónde está mi celular No la traigo Sí, no sé si se la sentí A ver, deja tu teléfono Sí, en el cuarto de Pau ahí ¿Y dónde fuiste? En el cuarto de mi novia Ahí está Pau Ya deja de estar De gracioso y de chistoso Que no está padre Y que te lleguen ahorita Estas cosas así ¿Pero qué hice? A ver, te traigo ¿Qué? Les voy a enseñar la foto Para que no creas Mamá, ya vámonos Pero no, mira Les voy a enseñar la foto Para que no... A ver si la encuentras ¿De qué me sirve mentir? No, a ver, no Digo ¿La estoy mandando? Yo qué, pues nada más No me gusta que a mi hija Le hagan esas cosas ¿La hicimos cuando la foto? Tranquilita Se la mandaron Con toda la intención Papá, pero si es Pau O sea, no es ni siquiera Una foto de una... De ay, me tomo una foto contigo Están dando un beso No se está dando un beso, papá Nadie está de acuerdo Que soy yo Persona completamente diferente Ay, sí, es lo de mi salón, ¿no? Ay, no, no me importa ¿Quién sea? Yo quiero que me digas la verdad Ahí está, ya la encontré ¿Y la foto que tenemos? A ver ¿Cuándo tú la tomaste? A ver ¿Pero para que la quieres ver Si sabes que eres tú? Ay, también ya Un chole con eso ¿Y es verdad? ¿Para que hagas que lo ves? Eso nadie te lo cree Es la misma que la empresa No, es Pau No, también te pasa Es verdad Te pasas de ver O sea, una cosa es que Tengas muchas fans Y que seas amado por todo México Y otra que Andes con otra chava Porque hay un feliz aniversario O sea, sí conozco a una niña Pero no estoy saliendo con ella ni nada Y esa no Es una foto Es Pau Que llevamos una niña Ay, me tomo una foto ¿Qué era? ¿Cumplimos hoy? Pues es un beso ¿Cómo no? Hoy cumplimos No puede ser que no te acuerdas Algo me lo mandaste hoy No, ya vámonos ¿Pero por qué? Ay, no Es que no Ni siquiera O sea, como que Te puedes dialogar No nos dices que Te pones a la defensiva Y todo Bueno, que quiere que te diga Si tengo otra no voy A una yo con ella ¿Qué rollo? Pues sí Porque esa es la verdad Pues sí que es la verdad Ahí está la verdad Ya se las dije ¿Se le sigue la verdad? Sí, sí Ya vete Ya sabe la verdad Bye Estoy más feliz con ella La verdad Por algo lo hice Cuídate Sé feliz ¿Pero qué le digo? ¿Pero qué le digo? Claro, me lo da y me da más todavía Te voy a enseñar algo ¿Por qué me perdones por esta broma? No, no ¿Por qué no? No tengo novia, te lo juro Es impresa Pinterest Es de Pinterest Te lo enseño ¿Ah, no quiere esos roceos? Se las doy a mi novia No No, yo quiero yo No, no, no Te pasaste No, no Me voy con mi otra cara Vete que me cae mejor mi otra cara Llegale 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 Sé feliz, dirás tú Gracias, Pinku Pinku, me acabo de regalar una roce No, sí, vámonos Sí, vámonos Ojalá y tú regresas También te trate igual como mi mamá Sí, me trata mejor Ah ¿Va, mamá? Bueno, hay muy tu progresión Si los agarras Eso es de mala educación Te las acepto, pero no te pierdas Bueno, voy con mi otra novia Sí, sigue Y dale con eso Ya, perdóname, perdóname No, sí se pasó Sí se pasó No, te pasaste de lanza No, suéltame El día que le hagas eso a mi bebé Tú y alguno ¿Qué dices? Ya, perdóname Abrázame Abrázame a tu otra novia Ya acabó la broma, ¿eh? Que quede claro que ya acabó la broma Sí, eso no seas Pero es que tú seguiste Y yo ya no le estoy así Ya, perdóname ¡Perdóname! Es la venganza de las mujeres No se va a ir exactamente Se la ganó Vi la oportunidad Y lo usé Otra novia ¡Su otra novia! Oye, yo ya quiero ver esos edits Cuando le arrebataban la carta ¿Quieres ver la carta? ¿La original? Vaya es el que tuvo esta idea Mira, ese es el chavo con su novia Esta pochera ¿Ese es ella? ¿Es mi otra novia? ¿Te gusta? Nada, te creo Ay, ni siquiera la conozco Supuestamente es de Inglaterra Pues esa rosas me la dio mi otro novio ¿Soy tu otro novio? Eh, bueno, te perdón ¡Ya dijo! Sí, pero di cuántos likes para la venganza Porque es que no se acabo hasta que se acabo ¿Di cuántos likes para la venganza? Próximamente se vendrá mi venganza 150.000 likes Todo el mundo quería la venganza Por eso le dieron like La voy a planear muy bien Si me tiras, pero ya me perdonas Ya hago que me tiras Este fue yo Ya lo perdonó Yo también quiero Prepárate para tu venganza 80.000 likes ¡Qué buena! La verdad es una No, no, no ¿Qué? ¿Qué la viene? Y pues bueno Hasta acá ha llegado la venganza La mejor venganza de la vida Dejen en los comentarios Si les gustó esta pequeña bromita Creo que está bien Se fue a esconder al baño Porque no quiere que Tony La viense a la alberca Pero pues bueno Son las consecuencias Por acá las redes sociales De todas las personas Que aparecieron Sigan comprando los bretos De la primera etapa De la evolución tour Sigan escuchando las canciones Sigan haciendo todos los trenes Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Y en la próxima aventura Chau 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 No, no, no No, no, no Tony por favor Te lo ruego No, no, no En serio No, no No, no Está muy pernudo Yo lo hice Sí Sí No, no No, no Quiero con esto No, no No Quiero con la neta No Quítasela 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 Pero bonito En teoría ya está O sea que se viene otra venganza Mucho más fuerte Mi siguiente broma va a estar muchísimo más fuerte Bueno, bye Gracias por ver el video